Hola, ¿me escucháis bien? ¿Ahora me confirmáis si se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, vale. Pues vamos a esperar... ¡Hola, Laura! Vamos a esperar unos minutillos. Perfecto, gracias, David, por avisarme de que el audio es bueno. Bueno, mientras se va uniendo la gente, lo primero de todo decir que me hace mucha, mucha, muchísima ilusión formar parte de la 25 edición de Poetas en la Tierra. Así que desde aquí quiero dar las gracias a Bruno y a Gastón por haberme hecho partícipe de este bonito proyecto. Y por supuesto también a Ana Belén Beas, que ella es la culpable, actriz, ella es la culpable de que estemos esta tarde, esta noche aquí en España con vosotros. Así que gracias. Hola, Laura. Ya te he escuchado antes, me ha encantado. Qué bueno. Y además el tema va de mujeres, porque lo mío también va de mujeres. Así que nada, bueno, os voy contando. Para los que no conozcáis Poetas en la Tierra, es un maravilloso espacio generoso donde diferentes personas, artistas de ambos lados del charco, lo que hacen es que, o lo que hacemos en este caso, es compartir cultura, básicamente, compartir, leer textos, los que cada uno, por supuesto, decidamos, para que también de alguna manera toda esta situación que estamos viviendo a ambos lados nos mantenga más unidos, que además creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender todos de esta situación de confinamiento. Bueno, pues yo os voy a explicar por qué he elegido el texto que voy a leer, porque las casualidades no existen, sinceramente. Cuando, no lo veis, pero justo aquí a mi izquierda tengo una estantería llena de libros, y cuando dije, bueno, ¿y qué libro leo yo? Os puedo asegurar que lo que voy a decir es verídico, de alguna manera es como que todos los libros se fueron, se fundieron a negro, y hubo uno, hubo uno, que es el que se quedó totalmente iluminado. Y ese libro, no os lo vais a creer, es este, que se llama También esto pasará. Esto es verídico. Digo, bueno, es que no puede ser otro libro, no puede haber otro libro mejor que este. También esto pasará es un libro escrito por una maravillosa escritora catalana que se llama Milena Busquets, y es una de las frases que yo más he utilizado y que creo que en general la gente hemos utilizado y seguimos utilizando en todo este proceso de que también esto que estamos viviendo y que, siendo honestos, no brilla demasiado y es una situación bastante complicada y bastante dura, también pasará. Igual que lo bueno también pasa. Yo, de hecho, este libro me lo leí, me acordaré siempre hace cuatro o cinco años, en un verano en la Toscana, y estaba en un hotel maravilloso y a lo lejos veía a Siena, y era un momento de máxima libertad, y ahora vuelve a mis manos en un momento en el que básicamente lo que no tenemos es la libertad. Así que también esto pasará. Es un alegato y un canto a la esperanza, y como en los momentos duros, complicados, pues siempre hay motivos para alegrarse y sobre todo para tener sentido del humor, que luego de algo de eso, de sentido del humor, os hablaré. Bueno, pues si os parece voy a empezar la lectura, que además tenemos poquito tiempo porque son diez minutos. Voy con ello. Por alguna extraña razón, nunca pensé que llegaría a los cuarenta años. A los veinte me imaginaba con treinta, viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con sesenta, haciendo tartas de manzana para mis nietos. Yo, que no sé hacer ni un huevo frito, pero aprendería. Y con ochenta, como una vieja ruinosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé con cuarenta años, ni siquiera con cincuenta. Y sin embargo, aquí estoy, en el funeral de mi madre. Y encima, con cuarenta años. No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí, ni hasta este pueblo que de repente me está dando unas ganas de vomitar terribles. Y creo que nunca en mi vida he ido tan mal vestida. Al llegar a casa, quemaré toda la ropa que llevo hoy. Está empapada de cansancio y de tristeza. Es irrecuperable. Han venido casi todos mis amigos y algunos de los de ella. Y algunos que no fueron nunca amigos de nadie. Hay mucha gente y falta gente. Al final, la enfermedad que la expulsó salvajemente de su trono y destrozó sin piedad su reino, hizo que nos puteara bastante a todos. Y claro, eso se paga a la hora del funeral. Por un lado tú, la muerta, les puteaste bastante. Y por otro lado yo, la hija, no les caigo demasiado bien. Es culpa tuya, mamá. Claro. Fuiste depositando poco a poco y sin darte cuenta toda la responsabilidad de tu menguante felicidad sobre mis hombros. Y me pesaba. Me pesaba incluso cuando estaba lejos. Incluso cuando empecé a entender y aceptar lo que pasaba. Incluso cuando me aparté un poco de ti al ver que si no lo hacía, no solo morirías tú bajo tus escombros. Pero creo que me querías. Ni mucho ni poco. Me querías y punto. Siempre he pensado que los que dicen te quiero mucho en realidad te quieren poco. O tal vez añaden el mucho, que en este caso significa poco. Por timidez o por miedo a la contundencia de te quiero. Que es la única manera verdadera de decir te quiero. El mucho hace que el te quiero se convierta en algo apto para todos los públicos. Cuando en realidad casi nunca lo es. Muchos de los amigos eran progres. Ahora creo que ya no se llaman así o que ya no existen. No creían ni en Dios ni en una vida después de la muerte. Ahora si dices que no crees en Dios, ni en la madre tierra, ni en la reencarnación, ni en el espíritu de no sé qué, ni en nada. Te miran con cara de pena y te dicen. ¿Cómo se nota que no estás iluminada? Así que han debido de pensar. Mejor me quedo en casa, sentado en el sofá, con la botella de vino haciéndole mi particular homenaje. Mucho más trascendente que el de la montaña con los cabrones de sus hijos. Porque supongo que te han perdonado, si es que había algo que perdonar. Y que te quisieron. Yo de niña os veía reír y jugar a las cartas hasta el amanecer. Y viajar y bañaros en pelotas en el mar y salir a cenar. Y creo que lo pasabais bien, que erais felices. El problema con las familias que uno elige es que desaparecen más fácilmente que las de sangre. Los adultos con los que crecí están muertos o no sé dónde están. Es un mal trago, un funeral y una pesadez las dos horas de carretera para llegar hasta aquí. Yo me lo sé de memoria. Este camino entre olivos, estrecho y ondulante. Es o fue, a pesar de no pasar más de un par de meses al año en el pueblo, el camino de vuelta a casa y a todas las cosas que nos gustaban. Ahora ya no sé lo que es. Se me acerca Carolina, que siempre se da cuenta de todo, me coge del brazo y me lleva hasta el muro desde donde se divisa el mar. Mamá, me prometiste que cuando murieses mi vida estaría encarrilada y en orden. Y que el dolor sería soportable. No me dijiste que tendría ganas de arrancarme mis propias vísceras y comérmelas. Y me lo dijiste antes de empezar a mentir. Hubo un momento, no sé por qué, en que tú, que no mentías nunca, empezaste a hacerlo. Los amigos que al final te trataron poco y recuerdan a la persona gloriosa que eras hace 10 o 10.000 años, sí que han venido. Mamá, al final hemos decidido no enterrar a Patum contigo. Esto no es el Egipto de los faraones. Y además, eso de enterrarse con el perro seguro que es ilegal, incluso si estuviese muerto como tú. Porque tú estás muerta, mamá. Llevo dos días repitiéndolo y repitiéndomelo y preguntándoselo a mis amigas por si ha habido algún error o lo he entendido mal. Pero cada vez me aseguran que ha ocurrido lo impensable. Aparte de los padres de mis hijos, solo hay un hombre interesante, desconocido. Y estoy a punto de desmayarme, de horror, de calor. Y a pesar de todo, sigo siendo capaz de detectar inmediatamente a un hombre atractivo. Debe ser el instinto de supervivencia. Me pregunto cuál es el protocolo para ligar en un cementerio. Me pregunto si vendrá a darme el pésame. Creo que no. Cobarde. Cobarde guapo. ¿Qué hace un cobarde en el funeral de mi madre, la persona menos cobarde que he conocido en mi vida? O quizá esa chica que está a su lado, apretándole la mano y mirándome con curiosidad e insistencia, sea su novia. ¿No es un poco bajita para ti? Bueno, novia enana de cobarde misterioso. Hoy es el día del funeral de mi madre. Y tengo derecho a hacer y a decir lo que me dé la gana. Se acaba el funeral. Veinte minutos en total. En medio de un silencio casi absoluto no ha habido ni discursos, ni poemas. Ni rezos, ni flores, ni música. Hubiese sido todavía más rápido si los ancianos operarios que tenían que introducir el ataúd en el nicho no hubiesen sido tan torpes. Entiendo que el hombre atractivo no se acercase a cambiarme la vida, aunque por otro lado no se me ocurre un momento mejor y necesario para hacerlo. Pero al menos hubiese podido ayudar a los viejos cuando casi se les cae el ataúd al suelo. Uno de ellos ha exclamado, ¿me cago en dena? Esas han sido las únicas palabras pronunciadas en tu funeral. Me parecen muy apropiadas, muy exactas. A partir de ahora supongo que cada funeral al que asista será el tuyo. Bajamos por la cuesta. Carolina me coge de la mano. Ya está. Mi madre ha muerto. Creo que me voy a empadronar en cada que es. Ahora que tú vives aquí, será lo mejor. Bueno, ya os he explicado por qué quería leeros este libro o este arranque de libro de También esto pasará. Primero, por esa casualidad de toparme con este título. Y segundo, porque como os decía antes, para mí este es un alegato y un canto a la esperanza en situaciones muy dramáticas como la situación que puede estar viviendo la protagonista de esta novela. Y cómo el sentido del humor muchas veces es una tabla de salvación ante situaciones complicadas como la que estamos viviendo ahora mismo. Por eso, mi recomendación que me han pedido los chicos de Poetas en la Tierra que hiciera alguna recomendación va relacionada precisamente con el sentido del humor. Pero antes de haceros esta recomendación, me gustaría leer una frase de Rosa María Sardá, una maravillosa actriz que hoy nos ha dejado y que dice El humor forma parte de un cerebro bien amueblado. Yo no me fiaría de alguien que no tuviera sentido del humor y no entiendo a esas personas incapaces de reírse de sí mismas. Mi recomendación es un proyecto maravilloso del que además tengo suerte de formar parte, que es Mujeres irreversibles en confinamiento. Este es un proyecto teatral que se llevó a cabo en los escenarios de Buenos Aires con muchísimo éxito. Y Gaby Fidman, que es la directora y guionista, y Mille Fernández, que es la productora y que además están por aquí las dos, decidieron que por qué no montamos este proyecto maravilloso en España. Mille vino a España con el ánimo de montar la obra y se quedó varada porque de pronto se decretó el estado de alarma. Así que lejos de cruzarse de brazos, lo que decidieron fue vamos a montar este proyecto a través de las redes sociales. Y yo, junto con otras maravillosas actrices, formamos parte de este proyecto que, como digo, se llama Mujeres irreversibles en confinamiento. Todos los lunes, por si os apetece verlo, en su cuenta de Instagram, a las 10 de la noche en España, 5 de la tarde en Argentina, tenemos un capítulo nuevo. Y es un proyecto que habla del universo maravilloso y complejo a la vez de las mujeres. Y todo ello siempre con esas maravillosas gafas que Rosa María Sarda decía, que son las gafas del sentido del humor, tan necesario en estos tiempos. Creo que me he pasado tres minutos, pero bueno, he tratado de hacerlo lo más rápido posible, porque ahora, además, os quiero invitar a que vayáis a visitar la cuenta de Instagram de nuestro siguiente, también invitado en este proyecto maravilloso de Poetas en la Tierra. Él es David Alma y su cuenta de Instagram es arroba davidalmalorca. Él estará en directo desde su cuenta a las 11 justito, exacto, también para leer un texto maravilloso. Ha sido un placer enorme compartir espacio con Poetas en la Tierra. Y cada uno, como pueda, que comparta y que consuma cultura. Un placer. Chao.